Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué pensarías si yo te digo que existe un plan de compensación cuyo precio de vinculación, el precio de la afiliación, es gratis? Además de esto, este plan tiene un bono de ingreso rápido que te permite ganar hasta generaciones ilimitadas y que para poder reclamar estos bonos de ingreso rápido, no requieres hacer una recompra mensual. ¿Me creerías? Mi nombre es Jorge Iván Quintero y en esta presentación quiero mostrarte una opción de negocio si quizás en estos momentos te encuentras evaluando alguna posibilidad de hacer parte de una compañía de multinivel. Por eso, presta mucha atención porque a continuación conocerás los parámetros que debes tener en cuenta a la hora de elegir un buen negocio de Network Marketing. Analicemos los siguientes parámetros. El producto, la compañía y el plan de compensación. Empecemos con el producto. ¿Tiene la compañía en cuestión un producto o un servicio que satisfaga una necesidad concreta? Si la compañía a la cual piensas ingresar no tiene un producto, preocúpate. En algunos países como Colombia, donde las leyes y las legislaciones han evolucionado para regular estas compañías multinivel, les exige que deben tener un producto y este producto debe ser tangible, es decir, que yo lo pueda tocar. Que cuando yo me afilie, reciba algo a cambio. Y no solamente un paquete de publicidad por internet, unas gigas en la nube, un código QR, un oro que nunca voy a ver, etc. Debo recibir algo físico. De lo contrario, estos países, según la legislación y la reglamentación, catalogan a estas compañías como negocios fraudulentos o piramidales. Y si tú ingresas a estas compañías, estarías construyendo tu negocio sobre la arena. Por lo tanto, te recomiendo que la compañía te asegures que tenga un producto. Ahora, si tiene un producto, este producto debe cumplir con algunas características como es la exclusividad. Debe ser un producto exclusivo, difícil de imitar, que no se vaya a vender en la vuelta del supermercado del barrio de mi casa. Debe ser un producto funcional. Tampoco te quiero decir con esto que el producto debe ser elaborado por la NASA. Consumen los astronautas de 20 años de investigación. El producto de las células madre, factores de transferencia, etc. Tampoco. Pero sí debe ser un producto bueno. Debe ser un producto de excelente calidad. Y ojalá que sea con un precio razonable. Porque a veces uno se encuentra con productos muy buenos, pero con un precio muy elevado que te va a resultar muy difícil distribuirlo. Y te los tienes que tomar tú solito porque no vas a encontrar nadie quien te los compre. También es importante que el producto sea de consumo rápido. Es decir, que sea de alta rotación. Que se acabe, que se acabe. Que no tengas que esperar tres meses para que te vuelvan a pedir producto. Y que este producto no le cambie hábitos a las personas. Es decir, que yo no tenga que hacer un curso adicional para podérmelos tomar. Para saber cómo se prepara, cómo es la mezcla de uno con el otro. Si los tengo que licuar o si me tengo que tomar un producto y luego el otro. Y este producto con este producto hacen sinergia. Y no, 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 no. Que tenga que aprender a preparar el famoso batido, ¿no? No, no, ojalá que sea un producto que ya la gente venga consumiendo y que no le cambie el hábito a las personas. A las personas no les gusta que le cambien los hábitos. La compañía. Debes tener en cuenta esto. Una de cada diez compañías quiebran en sus primeros cinco años. Por lo tanto, si tú ingresas a una compañía nueva, tendrás un 90% de fracaso. Por lo tanto, el consejo que te quiero dar es que te asegures que la compañía a la cual tú vas a ingresar, por lo menos tenga cinco años en el mercado. A menos que tú quieras arriesgar. Tú me podrás decir, no, es que así todas las compañías comenzaron, comenzaron con su primer año. Pero supongo que tú quieres un negocio que a los cinco años no vaya a quebrar. Es importante que analicemos esto. Ahora bien, tampoco con esto quiero decir entonces que te ingreses a una compañía que tenga 50, 100 años y que tenga décadas en el mercado. Cuando tú ingresas a una compañía muy vieja, y no tanto, no lo digo desde el punto de vista cronológico, que lleve mucho tiempo de haber sido fundada. Lo digo es porque de pronto lleva mucho tiempo en el mercado y la gente la va a conocer. Ya va a ser parte como de la tradición. Y cuando hablan de esta compañía, todo el mundo la conoce. Incluso estas compañías que terminan en live, no sé si tú las has escuchado. Incluso aparecen en las propagandas de televisión. Aparecen famosos tomando ya los productos de esta compañía. Entonces la gente ya como que el nombre suena mucho. Y más que ser algo positivo, es algo negativo. Por lo tanto yo te recomiendo, la recomendación es que entres a una compañía que esté en Momentum. Es decir, no importa la cantidad de años que tenga. Pero si la compañía se está expandiendo en tu zona, es una buena opción. Es una muy buena opción que se esté expandiendo. Que esté en crecimiento explosivo. Otro aspecto que debes verificar en esta compañía, es que cuente con instalaciones propias. Que tenga su propio cultivo, sus propias fábricas, sus propias sedes corporativas. Que no esté en locales de alquiler. Y que no es que don Pedro José decidió montar una compañía multinivel y alquiló un garaje y ya. No, asegúrate que la compañía tenga sus propias instalaciones. Y que ojalá ella misma produzca. Y que no dependa de proveedores externos. Es decir, que no maquile, que no subcontrate el producto. Que no sea revendedora. Porque si esto sucede, no va a poder controlar aspectos como la calidad, como el precio. Siempre va a depender de otros proveedores. Y si a estos proveedores le cambian las reglas del juego. Esta compañía se va a ver en problemas y no va a poder cumplir. Pues es una compañía que le va a ser más fácil quebrar. Porque en el momento en que se ven apuros financieros. Esta compañía le va a quedar muy fácil despachar a sus proveedores. Entregar el local. Entonces tu negocio se viene abajo. Todo lo que tú habías construido. Se habrá perdido. Ahora, analicemos el otro aspecto que es el plan de compensación. Y ligado a este tema está el costo de inversión. Si tú promueves una compañía con un monto exagerado de inversión. Tu mercado será reducido. Pues muchas personas no contarán con el capital para ingresar. Entonces, ¿qué tendrás que hacer tú? Pues tendrás que usar complicadas técnicas de persuasión. Manejo de objeciones. Y hasta llevarlos y motivarlos emocionalmente para que la persona se firme contigo. Pero, te va a ser más difícil cerrar a una persona. Porque todos no van a tener el capital para invertir. Mil, mil, mil quinientos dólares, dos mil dólares. Y si es que tienen el capital. Muchas personas con su educación financiera pobre. No van a estar dispuestas a invertir. Tampoco quiero decir con esto. Pues que el costo de la inversión sea gratis. Porque ya sabemos que la gente lo gratis no lo valora. Pero si asegúrate que la compañía tenga un costo de inversión asequible y razonable. Ahora miremos si DXN cumple con estos tres aspectos que acabé de mencionar. El producto, la compañía y el plan de compensación. Empecemos otra vez con el producto. El producto de DXN son productos de consumo masivo y de uso común. Como las bebidas, como el café, el chocolate. El 83% de las personas toman café. También tenemos una línea de cuidado personal. Como el jabón, la pasta dental, el shampoo. Los cuales no le cambian hábitos a nadie y se consumen rápidamente. Cada mes se gasta el jabón, el shampoo. La gente toma mucho café. Además no te preocupes por el precio ni la calidad de DXN. Porque la filosofía de DXN pregona un bajo precio y una alta calidad en sus productos. Y la calidad tú la puedes demostrar o la puedes ver en los certificados como el Halal. La compañía. DAXEN Es una multinacional, una holding. Cotiza en bolsa. Es una compañía libre de deuda. Con más de 20 años en el mercado. Cuenta actualmente con dos fábricas. Una en Malasia, que es la principal. Fue la primera. Y la otra recientemente construida en México. Estratégicamente para conquistar todo el mercado americano. La compañía tiene presencia en más de 180 países. Y actualmente factura alrededor de 800 millones de dólares anuales. Por esta razón, ocupamos el puesto número 25. Otra filosofía de DXN es la filosofía dragón. Una compañía que tenga la filosofía dragón es una compañía que controla todo su sistema productivo. Desde el cultivo hasta la distribución de los productos. Ahora, analicemos el plan de compensación. DXN posee un plan de compensación justo y generoso. Cuya inversión es bastante accesible. Debido a que obedece a una filosofía que se llama la filosofía del bajo perfil. Que significa que con una baja inversión los distribuidores tienen la posibilidad de generar altos ingresos. Es un plan de compensación uninivel en los cuales los puntos nunca se pierden. Y tampoco se pierde el rango. El sistema está hecho para que tú vayas escalando poco a poco y llegues a diamante y logres tu libertad financiera. Es un plan sin límite de anchura y sin límite de profundidad. Además, en este plan de compensación no necesitas igualar patas. Ni necesitas emparejar centros de negocios. Porque todo lo que ganas, la compañía te va a pagar en función de lo que hagan todos tus centros de negocios sin límite de anchura y sin límite en profundidad. Ganas hasta el infinito. Espero hasta aquí haber contribuido para que tomes una buena decisión. Hace un año yo utilicé estos parámetros para elegir una buena compañía multinivel. Cabe destacar que antes yo pensaba que lo más importante de una compañía multinivel era su plan de compensación. Porque así me lo hicieron creer. Muchas personas me decían que lo más importante era el plan de compensación. El producto para mí jugaba un segundo plano. Ahora tengo que decir que tanto el plan de compensación como el producto son dos factores muy importantes en una compañía. De hecho, hoy pienso que si me ponen a elegir una compañía que tenga un excelente producto, pero un plan de compensación regular y en el otro extremo me ponen a escoger una compañía que tenga un producto mediocre, invendible, caro, de máxima calidad, pero que el plan de compensación me pagan hasta por sonreír, que me paguen todos los bonos y que hayan más de las 20 formas de ganar. Adivine con cuál me quedo. Yo me quedo con la compañía que ofrece un excelente producto, aunque su plan de compensación sea regular. Porque yo sé que en esa compañía voy a ganar plata, aunque sea vendiendo el producto. Por lo tanto, en la otra compañía que tiene un producto invendible y que nadie me lo va a comprar, y aunque la compañía me ofrezca todos los bonos posibles, me voy a ver limitado porque no va a haber un público externo al cual mi producto le vaya a servir. Pero buenas noticias. DxN tiene un excelente producto y además de eso, tiene un excelente plan de compensación y hoy te voy a mostrar sólo uno de esos dos planes. En el otro video, que te lo pongo aquí en la descripción para que tú le des clic y lo visites, vimos el plan de compensación tradicional, es decir, el primer plan. El primer plan con el que empezó DxN, con los que se hicieron diamantes, los de la vieja guardia. Mucha gente alcanzó su libertad financiera con el plan tradicional, es el plan más importante de la compañía. Pero como todo evoluciona y el plan de DxN no era la excepción y con la aparición de estos planes binarios, híbridos, progresivos, estos planes matriciales y estos planes todos modernos que simulan tener mucha agresividad, DxN decidió actualizarse y por esta razón implantó, insertó un nuevo plan de compensación como para hacer competencia con los planes binarios, híbridos, progresivos. Es decir, amigos, con este paquete de ingreso rápido incorporado jamás antes visto en la industria, porque no conozco otra compañía que sea Uninivelli y que además tenga un bono de ingreso rápido, esto no hay nada comparado, no se le compara a ningún plan binario, super binario, hibridizado, progresivizado. Esta última palabra no existe, pero lo que te quiero dejar bien claro es que lo que vas a ver a continuación es algo que nunca has visto en la industria del Network Marketing. Presta mucha atención a lo que te voy a presentar a continuación. Paquete Icing on Decay Consiste en una compra mayor o igual a 270 dólares, siendo este el valor estandarizado para todos los países, pero cuando se viene a hacer la tasa de cambio, este valor puede tener variaciones, porque recordemos que el costo de los productos de DXN no están regidos por el dólar. Esto quiere decir que si el dólar aumenta, los precios de DXN no aumentan porque son independientes del dólar. Una vez que la compañía entre a tu país y se establezca con unos precios de acuerdo a tu moneda, estos precios no van a variar si varía el dólar. Con esto vas a recibir producto, ya lo habíamos dicho, tú mismo escoges el producto y además de esto vas a recibir PBs y estos PBs son acumulativos y te sirven para sumar en el sistema tradicional y de esta manera puedas ascender de rango. Con este paquete la membresía te sale completamente gratis. No pagas inscripción porque automáticamente haciendo esta compra quedas inscrito en DXN y tienes derecho a participar de los dos planes de compensación. Vas a ganar un bono de ingreso rápido y lo espectacular es que no requiere una recompra mensual para poder calificar a estos bonos. Tú vas a ganar independientemente si estás calificado con tus 30 PBs del plan tradicional. Esto es algo fantástico. Y además de esto, no hay límite en profundidad. Vas a ganar hasta generaciones ilimitadas. Míralo de esta forma. Inviertes una vez y vas a ganar para siempre. Compras el paquete Aisin on Decay. Todo lo recibes en producto. Y no te tienes que preocupar por hacer una recompra mensual que es la razón número uno por la cual mucha gente deserta de las compañías multinivel. Porque entran, a veces tienen que invertir una fuerte cantidad de dinero y al siguiente mes tienen que cumplir con una recompra para poder cobrar sus comisiones e incluso en muchas compañías hasta los sancionan si no hacen una recompra regular. En DXN solamente tú inviertes una vez en unos productos que te van a llegar a la casa y de entrada los productos te van a servir para tu salud y vas a poder ganar para siempre, sin obligaciones, sin compromiso de autoenvío mensual. Analicemos cómo es el sistema de pago de Aisin on Decay. De a dónde sale la ganancia y cómo va a estar repartida esta ganancia entre los diferentes niveles. Recordemos que el paquete Aisin on Decay tiene un valor de 270 dólares. La compañía va a sacar exactamente el 50% de estos 270 dólares. Es decir, 135 dólares los va a tomar para ella, para cubrir los costos y por supuesto la utilidad de la compañía. Los otros 135 dólares es lo que la compañía va a repartir en los diferentes niveles y este valor es conocido como el ISV. Sobre este valor es que se van a calcular los porcentajes que vamos a ver a continuación. Por la primera generación, por todas las personas que nosotros afiliemos o que compren un paquete Aisin on Decay en esa primera generación, nos vamos a ganar el 15% de cada valor ISV de cada paquete. En este caso, como podemos ver, los muñequitos rojos que son nuestros frontales. Recordemos que esto no es un plan binario, no hay límite de anchura. Tú puedes patrocinar a todas las personas que estén aquí y por cada una te vas a ganar el 15% de 135 dólares. Por la segunda generación, te vas a ganar el 10% de 135 dólares. Y mira lo interesante, desde la tercera generación, pasando por la cuarta, por la quinta, por la sexta, por la séptima, por la octava, por la novena, hasta la onceava generación, te vas a ganar un 5% de ese valor ISV. Hasta aquí el pago se realiza de forma mensual y a partir exactamente de la doceava generación en adelante, el pago será semestral. Y te vas a ganar un bono compartido del 1,5% de todos los ISVs que se acumulen en 6 meses. Por eso te había hablado que DXN te paga hasta generaciones infinitas y limitadas. Observemos las ganancias, ya aquí le hemos sacado los porcentajes en esta tabla. Por la primera generación, por cada persona nos vamos a ganar 20,25. Por la segunda, nos vamos a ganar 13,50. Y desde la tercera hasta la onceava generación, nos vamos a ganar 6,75. Y de ahí en adelante, hasta el infinito, nos vamos a ganar un bono compartido del 1,5%, que eso equivale a unos 2,25 dólares hasta el infinito. Recuerda que este bono va a ser cada 6 meses y va a ser un pago acumulado. Analicemos un concepto que me gusta mucho que se llama la compresión dinámica. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tú tienes paquete de ASIN ON DECAY? Afilias a una persona con un kit de membresía solamente. La persona no adquiere el paquete, pero esta persona afilia a alguien con paquete de ASIN ON DECAY. Mira lo interesante que sucede. El sistema lo salta y va a buscar hacia arriba la persona que tenga ASIN ON DECAY y se va a ganar la comisión. Cabe destacar que la persona sí se gana los puntos, aunque tenga kit. Los puntos, los PBs, sí se los va a ganar. Pero el bono de ingreso rápido, estamos hablando de los 20,25, no se los gana. Se los gana el que esté inmediatamente arriba de él y a eso se le llama compresión dinámica. La compañía no se queda con nada. Siempre el sistema busca hacia arriba quien se gana la comisión. Pero todavía hay más, porque la compañía DXN te permite comprar más de un paquete ASIN ON DECAY. Esto es fantástico, porque en muchas compañías la gente para poder ganar puestos o códigos, afilia a la abuelita, afilia a la mamá, afilia al tío, afilia al perro, afilia al gato. Y esto lo que hace es un desorden porque va a llenarse de personas. Aquí en DXN no tiene necesidad de afiliar a otra gente para ganar participación en tu red. Tú te puedes afiliar tú mismo hasta tres veces en profundidad. Y puedes comprar todos los paquetes que tú desees. Y de esta forma puedes ganar tú mismo de tus paquetes. Ejemplo, tú compras el paquete A, luego compras el paquete B. Cuando hayas vendido el A, de hecho, con la misma plata que vendiste el A, recordemos que por cada paquete que tú vendas, te vas a ganar hasta un 50% sobre el valor de cada paquete. Es decir, 135 dólares te vas a ganar si lo vendes en la parte de la venta directa. Con esta plata tú vas a comprar otro paquete A, sino de K, y luego vas a comprar otro. Los vas a colocar así en columna vertical. Y mira lo interesante. Después del paquete C, ya la compañía no te permite colocar un paquete D. Ya debes colocar una persona real. Con el paquete C vas a reclamar el 15% porque esa persona, con respecto al paquete C, está en primera generación. Con el paquete B vas a reclamar el 10% porque esa persona, con respecto al paquete B, está en posición de segunda generación. Y por el paquete A vas a reclamar el 5% porque esa persona, con respecto al paquete A, se encuentra en tercera generación. Sumando estos tres porcentajes, te vas a ganar el 30%. Ya no te vas a ganar el 15% por cada persona que entre en tu primera generación. Te vas a ganar, escúchame bien, te vas a ganar el 30% por cada persona que ingrese a tu primera generación. De hecho, aquí podemos deducir, si observas esta tabla, podemos ver que si tú tienes una estructura formada por tres paquetes, Sizing on Decay en vertical, por las personas ya por las generaciones van a cambiar porque si observas aquí, por la primera generación te ganas el 30%, por la segunda generación te ganas el 20% del ISB, por la tercera hasta la novena generación, te vas a ganar el 15% y por la décima el 10% y por la onceava el 5%. Analicemos más detalladamente. Aquí puedes observar. Si tienes esta estructura, mira, por cada persona que entre en tu primera generación, tú te vas a ganar por cada uno el 30%. Estamos hablando de 40,50 dólares. Por las personas que entren en tu segunda generación, es decir, las que afiliaron tu primera generación, te vas a ganar el 20%, esto quiere decir que nos vamos a ganar 27 dólares por cada persona. Y por la tercera, por la cuarta, por la quinta, hasta la novena generación nos vamos a ganar 20,25 dólares por todas esas personas que entren. Y por la décima 13,50 y por la onceava 6,75. Sin límite de profundidad porque recuerda que aquí también aplica lo de la ganancia compartida. Ya no vas a tener una sola participación de ganancia compartida, sino que vas a tener la posibilidad de ganar 3 ganancias compartidas a los 6 meses. Esto es sencillamente fantástico. Y en estos momentos tal vez tú te estás preguntando, bueno, ¿cuál es el alcance financiero de este plan? Miren la prospección que vamos a hacer. Y esta prospección me gusta a mí porque es una prospección muy razonable, muy aterrizada. Yo no te voy a decir que te consigas 6 personas el primer mes y que estos 6 también se consigan otros 6, porque yo sé que en la práctica no es imposible, pero conseguirse unos 6 que inviertan 270 dólares y que también se cumpla como un relojito eso, que sería lo ideal, eso sería lo perfecto. Pero yo te voy a mostrar un plan que es mucho más razonable, de hecho es hasta pesimista. Estamos hablando de que tú te consigas una sola persona por mes y asumamos que esa persona que tú te consigues en el primer mes también haga lo mismo que tú. Y esta otra persona que se consiguió tu prospecto en el mes también van a hacer lo mismo. Es decir, un trabajo de duplicación, de que cada uno ingrese con un paquete a decir dónde que hay y que tenga el compromiso, escúchame bien, que tenga el compromiso que por mes va a traer un nuevo miembro que compre un paquete a decir dónde que hay. Ya me entendiste la idea. Entonces vemos que en el primer mes tú ingresaste a la primera persona, de él te vas a ganar el 15%, estamos hablando de 20 con 25. En el siguiente mes, asumiendo que en este mes ya no hiciste nada, solamente te conformaste con una persona, en el siguiente mes van a estar los dos. Van a estar ustedes dos y cada uno va a tener el compromiso de conseguirse una persona. Tú pones el ejemplo. Te consigues otra persona. Por el otro, el que está en blanquinebro, recuerda que ya te pagaron por él. Te van a pagar por este nuevo en este mes. Otra vez reclamas 20,25. Y el otro, el que tú trajiste al negocio el mes pasado, él también va a hacer lo mismo que tú y se va a traer a una persona. Y es el verde que puedes ver aquí. Sumando estas dos comisiones, 20,25 más 13,50, te vas a ganar en ese mes 33,75. Y tú puedes decir, eso tan poquito, pero espera y verás porque es que las matemáticas son bonitas y son exponenciales. En el siguiente mes, están ustedes, ahí los están en blanquinebro. Estamos nosotros allí. Y cada uno va a tener el compromiso de traer un nuevo miembro al negocio. Entonces, tú colocas el ejemplo. Te traes una persona por la cual te van a pagar el 15% y las dos personas que ya previamente tienes, ellos también van a conseguir cada uno o una persona, por las cuales te van a pagar el 10%. Y por esta te van a pagar el 5% porque ya pertenece a tu tercera generación. En total, sumando estas cantidades de cada una de las comisiones que te dan estas personas, la suma serían 54 dólares a los tres meses. Ya como ves, en esta etapa se nos convierte esto en muchos muñequitos, muchas personas y no nos alcanza en la diapositiva. Vamos a examinar en la siguiente tabla. Estábamos por el tercer mes. En el tercer mes, como pueden observar, nos hemos ganado 54 dólares. En el mes 4, ya son 8 personas las que entran, nos vamos a ganar 87,75. En el mes 5, son 16 personas. Noten el crecimiento exponencial que esto está teniendo. Ya van a ser 148.50 dólares. Y en el sexto mes, que es el mes donde nos volvemos agentes estrellas siguiendo este esquema, nos vamos a ganar 263 dólares con 32 personas. Y si hacemos una prospección o una extrapolación a 11 meses siguiendo este esquema de 1x1, se llama el esquema 1x1 porque yo ingreso a 1 y la persona también ingresa a 1, pues a cabo de 11 meses, nos vamos a ganar la suma de 14,337 dólares. Estás pensando en estos momentos que con esta cantidad no es que te vas a volver millonario. Pero tenga en cuenta esto. El esquema es un esquema con lo mínimo que nosotros podemos hacer en un negocio de Network Marketing. Es lo mínimo. Es un esquema 1 a 1. No vas a conocer ninguna empresa que te haga este esquema. Por lo general, las empresas te colocan, de hecho yo me estoy arriesgando porque yo te estoy colocando el esquema mínimo. El 1x1, ninguna empresa que quiera mostrar su negocio, ningún promotor de una empresa se arriesga con este esquema del 1x1. Por lo general, siempre te colocan esquemas bastante exagerados o ideales. Yo te estoy colocando el esquema 1x1 con una inversión ínfima de 270 dólares, con un alcance de 14,337 dólares, donde la persona solamente invirtió una sola vez. Si a eso se le puede llamar inversión, porque la persona en última instancia está comprando productos, no está invirtiendo nada, estás comprando productos que le van a servir para su salud, y la persona se va a ganar 14,000 dólares. Algo más de 14,000 dólares. No sé cuánto significa ese dinero por allá en tu país, pero en mi país significa que esta persona está obteniendo un ingreso del doble de lo que esta persona se podría ganar trabajando tradicionalmente. El salario básico o el salario mínimo de mi país solamente son 7,000 dólares. Yo le estoy dando la posibilidad a una persona que con una inversión de 270 dólares se pueda ganar el doble de lo que él se gana como si estuviera trabajando todo un año cumpliendo horarios y haciendo todo lo posible para que no lo despidan. Esto, para mi concepto, no sé ustedes, para mi concepto, me parece no solamente un buen negocio, me parece un excelente negocio, Miremos más, porque todavía hay más. Aquí yo hice, hicimos también el esquema 2x2, que sigue siendo un esquema aún, sigue siendo un esquema bastante razonable. Pero este esquema es diferente que el anterior, porque el anterior implica que yo me consiga a una persona por mes y que cada miembro que entre a mi organización tenga el compromiso de conseguirse uno por mes. Es decir, es un poco más dinámico donde cada persona debe tener ese compromiso y nosotros sabemos que en la vida real a veces hay personas que no se comprometen. Pero este esquema lo único que necesita en este esquema es que tú te consigas 2. Aunque esto no es binario, lo estudié asemejando un binario, pero que solamente te consigas 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los dos que tú te conseguiste también se consiguen 2, pero se los consiguen una sola vez. En el otro esquema implicaba que cada mes se reclutara gente. Aquí en este esquema no, en este esquema solamente te consigues 2 y lo que vas a hacer es un trabajo de duplicar, es decir, que estos dos hagan lo mismo que tú y te los consigues 2 una sola vez en el año. El primer mes te consigues 2 amigos, por eso te vas a ganar sumando la comisión que cada uno de ellos te va a dar, a saber, 20,25. Eso sumado te va a dar 41,50, como lo estamos viendo acá. Ahora, por la segunda generación te vas a ganar por estos 4, 2 que consiguen 2 son 4, te vas a ganar 54 dólares. Y siguiendo este esquema, 2 que consigan 2, a ver, 8 que consigan 2 son 16 y así sucesivamente vamos viendo el crecimiento exponencial hasta la onceava generación, porque ese es el cheque que vamos a recibir mensual. Y noten lo que va a suceder aquí. A cabo de 11 meses nos vamos a ganar 27,628 dólares. Vuelve y es muy buena plata para el trabajo que hicimos. Apenas invertimos 270 dólares en producto, una sola inversión, sin preocuparnos de hacer recompra mensual. Estamos asumiendo muchas cosas aquí, estamos asumiendo que las personas nunca más vuelvan a comprar el producto. Es decir, como que si esas personas hubieran comprado el paquete A.S. y donde que y no les hubiera buscado el producto y no lo hubieran vuelto a comprar. O sea, estamos partiendo de supuestos que antes nos ponen en desventaja. En la vía real, esto se puede lograr más. Pero si todavía no te convencen, el siguiente esquema es con el supuesto que tú ingreses o que hagas la misma estructura pero con tres paquetes A.S. y donde que es decir, tú ingresas con tres paquetes A.S. y donde que si está dentro de tus capacidades y que a partir del paquete C empieces a poner a las dos personas y que estas, esto es lo interesante, no precisamente ellas también deban de entrar con tres paquetes A.S. y donde que estamos partiendo del hecho que el único que entró con los tres paquetes A.S. y donde que fuiste tú. Los demás solamente entraron con un solo paquete. Haciendo el mismo esquema anterior, mira las ganancias. Acabo de 11 meses. Serían 48,411 dólares. Sigue siendo buen dinero. Pero si esto aún no es suficiente, mira el siguiente esquema. Si nuestro objetivo es la luna, debemos apuntar a las estrellas. El siguiente esquema consiste en que tú compres tres Icing on the Cake. Inicialmente, vas a hacer una inversión de 810 dólares. Y de ahí para allá, vas a conseguirte a tres personas y que estas tres consigan a tres. Estas personas no tienen necesidad de entrar con tres paquetes A.S. y donde que solamente con que entren con uno, es decir, con una inversión de 270 dólares. Con este esquema, te estarías ganando, a cabo de 11 meses, 2.590.866 dólares. Si te parece demasiado ya esta cantidad, mira a los seis meses. A los seis meses, siguiendo este esquema, estarías ganándote 22.235 dólares. Es un buen dinero, ¿no? A cabo de 11 meses, haciendo una inversión apenas de 810 dólares, vas a recibir producto a cambio y estarás listo para comenzar y sacar el mayor provecho del paquete Icing on the Cake. Hasta aquí fue este video, amigos. Si le gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete para que sigas recibiendo más videos de capacitación de DXN Internacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!